Si se da la recta es igual a menos 2X más 5, la voy a hacer de todas las maneras que hay. Punto por el que pasa. ¿Cómo va a haber un punto por el que pasa? Pero si lo dice ya, pasa por el punto, sabemos. No, pero esa es la que quiero calcular. Yo quiero saber. Ah, por un punto por el que pasa. Si X igual a 0, Y vale 5. O pasa por el 0, 5. Y ahora, para sacar dentro del recto, ¿qué te he dicho que habría que hacer? Tú cogí a la pendiente y a la puesta. Dale, voy a hacer todo el recorrido. Miren. Miren. 1 menos 2. Sí, a ver. Pero si yo hago el recorrido entero. Y esto lo paso aquí. Y quede. Si despego la Y, me quede. Fíjate que la pendiente es V y partido V. Pues ya está, el recto de recto, ¿cuál sería? ¿Qué me has dicho tú? Menos 2. La pendiente es menos 2 es 1. El recto de recto es 1 menos 2. Ahí es. No es que no. Por si queda alguna duda. Si nada más ves esto, tú ya dices, de abajo, 1 menos 2. Y ya. ¿Y ahora qué? Una recta que pase por 0 menos 2 y sea paralela. Lo puedo borrar ya. Paralela y pasa por 0 menos 2. Vamos a ver. ¿Cómo lo hago? La paralela es que tiene mi muerto. ¿Qué hago? ¿La implícita o cuál hago? He puesto la para mí. Entonces, sería. Tengo el punto 0 menos 2 y esto es 1T menos 2. Otro, ¿corro? Sí, sí. Ecuación explícita. Pero ya tengo eso ahí. De una recta paralela a R. Que pase por 0,1. Y me piden la. La explícita. La explícita. Pues yo voy a hacerla con chino. Y de ahí la saco. Bueno, esto es 1 menos 2. Y pasa por 0,1. Pasa el menos 2 para acá. Muy bien.